La municipalidad de la ciudad de Mendoza ha tomado una determinación que también va a traer polémica. Yo de esto estoy totalmente seguro. ¿Por qué traería polémica? Porque alguno puede decirte es mío y yo lo quiero tener así. Está bien, pero eso a veces genera otros riesgos a terceros, como por ejemplo el vandalismo. Bueno, vamos a poner en contexto. Ya comenzó a estar vigente una ordenanza por parte de la municipalidad de Capital que es multar a aquellos propietarios que tengan espacios que están inhabitados por el momento de al menos hasta más de cuatro meses. ¿Qué esto genera? Lo que dicen desde la municipalidad, vandalismos o también usurpaciones de estos espacios. ¿A qué se refiere? A negocios, por ejemplo, a viviendas que no están habitadas y que con el paso del tiempo terminan siendo habitadas por personas usurpadas y que tienen otros objetivos que no sería tener una vivienda, sino quizás... O sea, una vivienda ociosa, una vivienda que está sin uso. Exactamente, es que le llaman así. O sea, que esto se ha propuesto en algunos, en Buenos Aires también, y genera mucha polémica. Porque muchos dicen es propiedad privada. Es una propiedad privada. Yo lo tengo así porque quiero tenerlo así. Lo que quieren es combatir eso de ociosidad de las propiedades a través de un cobro, de una sobretasa a aquellos inmuebles que sin justificación permanezcan desocupados o en estado de improductividad por un periodo mínimo de cuatro meses. Eso es lo que dice la ordenanza. ¿Cómo sería la justificación, no? Esa es la otra pregunta, porque dice sin justificación. Es muy fácil dar una justificación. Si yo digo que nadie me lo alquila... Se va a realizar un censo a través de ese censo habitacional que tiene que ver con estos lugares y también desde la municipalidad convocan a los vecinos a que sean parte de eso. Es decir, si conocen algún lugar donde está deshabitado, que genera este tipo de inconvenientes sociales. Porque cuando son usurpados muchas veces esto genera vandalismo en las cercanías o son personas que se esconden para robar o generan daños. Por ejemplo, hemos visto que hay muchos espacios que están abandonados y están pintados con grafitis, también roturas de algunas de las ventanas. Es decir, se generan algunos de estos inconvenientes que también generan un malestar social en la comunidad. Y han recibido muchas denuncias. Los vecinos dicen acá hay un aguantadero o hagan algo. Sí, exactamente, los famosos aguantaderos. Un montón de causas judiciales que tienen como escenario este tipo. Por ejemplo, me acuerdo el caso de maltrato infantil de Luciana Rodríguez en calle Entre Ríos. También vivían en una casa abandonada, usurpada, a la vuelta de una clínica desde donde terminan asesinando a una niña. La intención es evitar todo este tipo de situaciones. No me parece mal en ese sentido. No sé por qué vos le decís que hay una polémica. Por esto que te digo, porque es propiedad privada. Y si yo te digo, yo no lo puedo alquilar, nadie me lo alquila. Ojo, yo no estoy sentando en una postura. Digo lo que seguramente te pueden responder de otro lado. Ojo, a mí nadie me lo alquila, lo tengo ahí, ¿qué voy a hacer? Están en todo su derecho, pero van a tener que pagar una multa. O sea, una tasa diferente al resto. Eso es lo que pienso yo que muchos van a manifestar. Cuando voy a decir injustificado, si yo digo, mirá, lo tengo en alquiler, nadie me lo alquila. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí. Bueno. Eso es lo que hay que resolver la municipalidad. Pero bueno, la intención me parece que, y el objetivo está bueno detrás de esta ordenanza, porque es verdad, hay muchos lugares donde sirven de aguantadero y se generan muchos hechos delictivos a causa de eso también.